Música Advierten que Corea del Norte tiene hasta 60 ojivas nucleares y 1.200.000 soldados listos para la guerra Según un informe del Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales de Estados Unidos junto con las ojivas nucleares, el régimen de Kim Jong-un puede tener aproximadamente 650 misiles balísticos que podrían ser usados para atacar ciudades en Corea del Sur y Japón El Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales, que forma parte de la Universidad de Defensa Nacional de los Estados Unidos hizo las duras declaraciones en su evaluación estratégica de 2020 Otro informe de la agencia de noticias surcoreana Jong-un advierte que Corea del Norte también ha aprobado misiles balísticos intercontinentales que podrían ser capaces de atacar a Estados Unidos Junto con el arsenal nuclear, alrededor de 1.200.000 soldados están desplegados hacia la zona desmilitarizada en una postura ofensiva El informe asegura que Corea del Norte ha financiado sus misiles balísticos mediante el comercio de tecnología militar con Irán En julio pasado, una investigación llevada a cabo por el Departamento del Ejército de Estados Unidos indicó que el régimen es el tercer mayor poseedor de agentes químicos del mundo con 5.000 toneladas y 20 tipos diferentes Los autores del informe, llamado tácticas norcoreanas, dijeron que los científicos de King han estado trabajando para armar el Antrax o la viruela y potencialmente montarlos en misiles para usar contra Corea del Sur o Estados Unidos Se cree que Corea del Norte también tiene un ejército de más de 6.000 piratas informáticos que operan en países como China, India y Rusia El informe advierte que pueden llegar a equipos específicos en cualquier parte del mundo El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden ya acordaron trabajar juntos para resolver el problema nuclear de Corea del Norte Biden describió a Corea del Sur como un eje de la seguridad en la región durante su conversación el jueves 12 de noviembre según aseguró el portavoz de Moon, Kang Min-seok Moon le pidió a Biden que se comunicara estrechamente con Corea del Sur para tratar las estrategias a seguir sobre la desnuclearización de la península de Corea El demócrata dijo que cooperará en los esfuerzos para resolver la cuestión nuclear de Corea del Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!